Muy buenas familia, ¿cómo están? Espero que anden muy bien. Hoy les traigo un video sobre préstamos criptográficos. Les voy a estar mostrando cómo obtener préstamos en dólares, en moneda fiduciaria, o también en USDT. Y lo vamos a ver a través de esta plataforma de U-Holder, ya que es la plataforma que en relación a préstamos valores, la más alta del mercado, hasta el 90%. Pero bueno, U-Holder también ofrece otros servicios, si no viste mis videos, te invito a que vengas acá al canal, en la sección de videos, podés venir acá abajo y buscar. Tengo dos videos, una es la cuenta de ahorro que ofrece U-Holder, que es un 12% anual en dólares, solamente por depositar tu criptomoneda. Y la otra es la forma que podés maximizar tus ingresos con U-Holder Multi-Holder. Acá te dejo el video, debajo en la descripción, para que puedas ir a verlo. Bueno, primero vamos a aclarar qué es un préstamo criptográfico. Bueno, los préstamos criptográficos son aquellos donde nosotros usamos nuestra criptomoneda como garantía, y pedimos prestado dinero fiduciario, como puede ser euro, dólares o la libra esterlina. Bueno, esos dólares nosotros los podemos enviar, digamos, a nuestra cuenta bancaria, ya voy a estar explicando, o también poder cambiarlo por USDT o otra criptomoneda dentro de la misma plataforma de U-Holder, ya que, por si no lo sabías, se puede también intercambiar. Bueno, voy a hacer primero un ejemplo, para que se pueda entender cómo funciona esto. Y bueno, vamos a poner que nosotros tenemos un Bitcoin en U-Holder, y como les decía, la tasa de mercado es del 90%, tenemos tres tasas, ya lo voy a estar mostrando, una es del 90%, otra del 70%, y otra del 50%, con el plazo de los días del préstamo, 30, 60 y 180. Entonces, si yo tengo una tasa de mercado del 90%, y vamos a suponer que yo tengo un Bitcoin, y lo vamos a redondear para que sea más fácil de asimilarlo, si nosotros tenemos un 90% del préstamo, es decir que nosotros al depositar un Bitcoin y pedir prestado, U-Holder nos va a dar, o vamos a poder obtener hasta 9.000 dólares inmediatamente. Bueno, entonces, ese dinero, si nosotros lo necesitamos, lo podemos utilizar. Y bueno, y luego, ¿qué pasa? Vamos a suponer que el Bitcoin sube, en este caso, por ejemplo, a 15.000 dólares. Entonces, nuestro Bitcoin que valía 10, ahora vale 15. Vos tenés que poner contento, ¿por qué? Porque no vendiste tu Bitcoin en 10, si no, lo único que hiciste fue tomar, digamos, un préstamo, es como, por así decirlo, empeñar algo, empeñar nuestra criptografía. Y bueno, ahora para obtener nuevamente tu criptomoneda, lo que deberías hacer es solamente devolver lo prestado, más un pequeño interés de U-Holder, entonces obtendrías tu Bitcoin que ahora vale 15.000. Así que no solamente obtuviste el préstamo y te ayudó para poder, digamos, resolver si tenías o querés invertir en otra cosa, sino que mantuviste el valor, ¿sí? En este caso de tu criptomoneda. Bueno, esta es una calculadora en donde vos podés simular un préstamo, pero ya te voy a estar mostrando y voy a estar ejecutando un préstamo de 100 dólares después a modo de prueba. Bueno, ¿cuáles son las opciones de garantía que ofrece U-Holder? Bueno, admite 20 tokens, como ven acá, ¿sí? Diferentes monedas criptográficas como garantía, como por ejemplo Bitcoin, Ethereum, Shailing, Vax, Binance, todas estas criptomonedas se pueden establecer como garantía. Bueno, acá abajo tenemos una tabla en la cual compara la empresa U-Holder con las demás empresas que también ofrecen los mismos servicios. Bueno, como vemos, tenemos U-Holder, Nexo, Celsius, BlockFi y Sal, ¿sí? En el cual tenemos las opciones de garantía, ¿sí? El préstamo valor, ¿sí? Como ven, U-Holder tiene el 90%, o sea, la tasa más alta del mercado, siendo que otras empresas tienen el 50% hasta el 70%, así que no hay competencia en este sentido. Bueno, el monto mínimo de préstamo en U-Holder es de 100, o sea, que con tan solo 100 dólares en una criptomoneda como garantía, o sea, podés sacar un préstamo. En cambio, en otras plataformas, como vemos, tenemos el mínimo de 500, 1000, 5000, ¿sí? Y bueno, acá tenemos el pago de interés, ¿sí? En lo que es en U-Holder es una vez que finaliza el plazo de préstamo, ¿sí? O sea, por ejemplo, si estableces 30 días, 30 días, en Nexo tenés, bueno, diario mensual, y bueno, y así sucesivamente lo pueden leer, les voy a estar dejando también el link de la descripción de esta tabla. Tenemos el plazo del préstamo, ¿sí? Y tenemos, en este caso, en qué recibimos el préstamo. Bueno, acá también aparece, ¿sí? Bien, cabe recalcar, como dice acá, que toda la información de esta tabla extraída son, digamos, de recursos públicos oficiales. Así que, bueno, es legítimo. Bueno, ¿cómo funcionan los préstamos respaldados por criptografía? Bien, en primer paso, dice, transfiera su criptomoneda, su billetera de U-Holder, y acepta las 14 criptomonedas como garantía, sin comisiones por depósitos o retiro de criptomonedas. Dice, obtenga un préstamo criptográfico y retire fondos. La aprobación de su préstamo tarda unos segundos. No es necesario encontrar un prestamista como la plataforma Peer2Peer, o sea, P2P. Recibirá instantáneamente dinero en efectivo, en euros, dólares, USDT o BTC. U-Holder funciona como una casa de empeños, hay una venta temporal de criptomonedas donde usted es el vendedor, y U-Holder es el comprador. Después de un periodo de tiempo predefinido, recompras la criptomoneda de U-Holder. ¿Sí? Como les decía, en este caso es, básicamente, cómo empeñar. No estarías vendiendo tu criptomoneda. Nuestras opciones de retiro de efectivo son retiro por transferencia bancaria a través de CEPA y SWIFT. Disponible en todo el mundo. O sea, que si tenés una cuenta bancaria en dólares en el exterior, lo podés tranquilamente transferir. ¿Sí? Bueno. Retiro de tarjeta de crédito a su Mastercard o Visa. La lista de países disponibles está aquí, así que acá tenés que ver. Sabemos que, bueno, acá en Argentina tenemos unas restricciones, pero si sos de otra parte de Latinoamérica, no creo que tengas problemas, solamente tenés que venir y chequear acá. Retiro de criptomonedas. Bueno. Recupera su garantía criptográfica en cualquier momento. Puede pagar su préstamo con una tarjeta de crédito, monedas estables o una cuenta bancaria y recuperar su criptografía. Puede mantener su cripto activo en la billetera de U-Holder y tener acceso instantáneo a criptopréstamos y multijold. Bueno, y acá te aparece. Administra tu préstamo. Utilice nuestra lista de funciones avanzadas para administrar las condiciones de su préstamo y reaccionar a los movimientos del mercado. Bueno, y acá también les dejo esto para que puedan verlo. Bueno, luego de iniciar sesión, te voy a estar mostrando cómo pedir un préstamo. Bueno, primero, como ves, acá este es el panel principal, en el cual tengo 431 dólares en mi cartera, donde tengo 200 dólares en USDT y también tengo 200 y pico de dólares en BTC. Entonces, bueno, como ven acá, donde dice mostrar 14 vacíos, va a aparecer todas las criptomonedas que nosotros podemos dejar como garantía para, en este caso, poder pedir un préstamo. Y bueno, y también tenemos, donde dice mostrar 6 vacíos, tenemos estas 6 stable coins, en el cual también podemos depositar. Y acá también tenemos lo que es la moneda fiduciaria, en la cual nosotros vamos a poder obtener ese préstamo. Bien. Bueno, el primer paso va a ser, para obtener un préstamo, vamos a tener que venir acá donde dice préstamos, vamos a hacer clic, y acá vamos a hacer clic donde dice obtener nuevo préstamo. Bien, acá estamos en obtener préstamo, acá vamos a tener que elegir la criptografía como garantía, y como ven, acá tenemos los 14 tokens de garantía, en este caso yo voy a elegir BTC, voy a estar tomando un préstamo de 100 dólares para modo de prueba, y bueno, y acá nosotros vamos a recibir la moneda, el dinero, perdón, fiduciario. Entonces yo voy a poner acá, por ejemplo, 100 dólares. Bueno, y acá me aparece el préstamo sobre valor, LTV, ¿sí? En este caso sería el préstamo valor del 90%, tenemos 3, 3 planes, uno es del 90% a 30 días, luego tenemos un 70% a 60 días, y luego tenemos un 50% a 180 días. Y bueno, y acá va a ir variando el préstamo, ¿sí? En base a los días. Bueno, como ven acá, nosotros tenemos duración del préstamo, ¿sí? A 30 días, tenemos el límite de reducción de precio, y tenemos el pago del préstamo, ¿sí? Si yo pongo todo, como ven, yo obtendría 206 dólares, en este caso de préstamo, tendría que pagar al final del mes, ¿sí? La comisión del préstamo, que es aproximadamente 1,70%, y bueno, tendría que devolver, como les comenté, lo que pedí prestado, más el interés, que es pequeño, son 210 dólares, es lo que voy a tener que pagar, para yo obtener de vuelta, en este caso, mi Bitcoin, ¿sí? Bien, ¿qué es el límite de reducción de precio? Como ven acá, dice 5% o 14.536,52 BTC. Dice, la PDL se puede extender en cualquier momento, agregando más garantía al préstamo. Te voy a estar explicando, ¿qué es? Bueno, el límite de reducción de precio, del 5%, es que si el mercado, ¿sí? Como sabemos, Bitcoin, es volátil y puede cambiar, si baja a un 5%, lo que va a hacer es que se va a cerrar ese préstamo, ¿sí? En este caso, You Holder vende la criptomoneda, ¿sí? Que nosotros dejamos como garantía, y se cierra el préstamo automáticamente. En caso de que esto suceda, no debes preocuparte de nada, porque no hay que pagar nada adicional, ya que vos obtuviste tu moneda fiduciaria, ¿sí? Entonces también quiere decir que vendiste a un mejor precio. Bueno, en segundo lugar, You Holder siempre te va a notificar por adelantado, ¿sí? A los usuarios, en caso de que el precio de su garantía baje un 2 tercios, ¿sí? Del límite de reducción de precio. ¿Sí? Esto quiere decir que cuando se esté acercando, por ejemplo, al 4%, ¿sí? Al 3%, 3 y pico, te va a estar mandando una notificación para que vos puedas, si querés, extender, en este caso, la garantía, agregando criptografías al préstamo. Bueno, y en tercer lugar, podés administrar, como te dije, tu límite de reducción de precio y proteger también tu préstamo, ¿sí? Ya te voy a estar mostrando cómo funciona. Bueno, también tenemos, como ves, el del 70% a 60 días, ¿sí? Y después del 50% a 70 días. Como ves, acá varía, fíjate que varía, la cantidad que me van a prestar, ¿sí? Acá me prestarían 210 dólares, acá me prestarían 160 dólares, y acá me prestarían 114 dólares, ¿sí? A 180 días. Bien, esa es la diferencia. Acá aparece este link de cómo extender, en este caso, el límite de reducción de precio, ¿sí? Cómo proteger su préstamo de la llamada de margen. Dice, siempre existe la posibilidad de que la tendencia del mercado empeore, poniendo un préstamo abierto en una situación vulnerable. Para asegurar el préstamo, U-Holder proporciona la función de PDL-X10. La plataforma analiza la situación actual del mercado y si la circunstancia lo permite, brinda a los usuarios la opción de agregar más criptografía a la garantía para cambiar el límite de reducción de precio. PDL del préstamo. Si la tarifa, el préstamo y las condiciones del mercado lo permiten, aparecerá el botón extender PDL junto al préstamo en la sección de préstamos de los usuarios. Como ven, ahora ya lo vamos a estar viendo, pero acá aparece una captura. Bien, como ves, acá dice presiona el botón extender PDL para ver nuevos parámetros del préstamo. Estos parámetros del préstamo lo va a ofrecer U-Holder, ¿sí? Tanto la cantidad necesaria para poder extender. Bueno, y acá nos aparece cómo sería más o menos el proceso, ¿sí? De poder agregar, en este caso, ven que está añadiendo Ethereum, ¿sí? Ahí dice un 7%, lo que era un 5% a un 7,9% y bueno, ahí estaría extendiendo, en este caso, la PDL. Bueno, lo que también es sobresaliente es que también pueden aumentar el monto del préstamo valor, ¿sí? LTV. Bueno, dado a que el mercado está en constante cambio y U-Holder quiere que sus clientes se beneficien siempre que puedan, la plataforma de U-Holder analiza la situación actual del mercado y si la circunstancia lo permite, brinda a sus usuarios la opción de obtener más dinero fiduciario de préstamos ya abiertos sin necesidad de aumentar el monto de la garantía, ¿sí? Si la tarifa del préstamo y las condiciones del mercado lo permiten, aparecerá el botón Obtener Más en el panel de préstamos, ¿sí? Dice, presione el botón Obtener Más para ver los nuevos parámetros del préstamo, que sería este Get More Cash, ¿sí? En el cual, como dice, si las circunstancias lo permiten, en cambio, en este sentido el mercado va al alza, va a tu favor, podés pedir prestado más dinero, ¿sí? Por esa criptografía. Bueno, como ves, acá aparece la captura, es muy muy fácil, digamos, en este caso, de entender, solamente tendrías que poner la cantidad y darle Get More Cash y listo, ya obtendrías en este caso un préstamo. Te voy a estar dejando el link, ¿sí? De estos dos artículos, debajo también en la descripción, para que puedas verlo tranquilamente. Bueno, ahora antes de obtener el préstamo, voy a estar explicando algunas funciones, como por ejemplo, ¿sí? En el caso que quieran solicitar préstamos especiales, y así, y desean utilizarla, y ninguna de las opciones del préstamo o valor cumple, digamos, con los requisitos, pueden solicitar, en este caso, un préstamo, digamos, especial, en el cual tienen que hacer clic acá y les va a derivar al soporte. Además, también en el préstamo, ¿sí? Hay una función, yo voy a estar mostrando, esta, que es establecer precio de cierre. Esta función está diseñada para la conveniencia de modo que pase menos tiempo observando el mercado y esperando el aumento de precios. Y por supuesto, puede establecer el precio de cierre en préstamos ya abiertos y ajustar el precio de cierre. Ya establecido en ellos, tiene un artículo muy detallado sobre esta función que te voy a estar dejando el artículo, que es este. ¿Sí? Dice, ¿cómo funciona la función de establecer precio de cierre? Con la función establecer precio de cierre, también conocida como Take Profit, pasa menos tiempo observando el mercado y esperando el crecimiento del precio. Tan pronto como el precio de su cripto colateral alcanza el punto de Take Profit, nuestra plataforma vende la garantía para pagar el préstamo y usted recibe la ganancia de la operación de venta en su billetera. ¿Cómo atender un préstamo con Take Profit? Acá lo muestra, así no voy a estar leyendo porque si no se va a hacer muy largo el video, ¿sí? Pero bueno, acá nos aparece bien, bien exactamente, yo voy a estar mostrando cómo poder ponerlo, pero bueno, acá aparece, ¿sí? Bien, solamente tendrías en qué poner, bueno, obtener el préstamo. Bien, acá nos muestra todo detalladamente, ¿sí? Cómo cambiar también el Take Profit. Nosotros tendríamos que hacer para establecer el precio de cierre, ¿sí? Pues muy simple, lo único que tendríamos que hacer es acá poner el precio, en este caso, de cierre. Como ven, aparece el mínimo y el máximo, ¿sí? Al establecer el precio de cierre, la opción es cerrar ahora, obtener más, extender, PDL y reabrirse, desactivarán. ¿sí? Yo, por ejemplo, podría poner, en este caso, vamos a suponer un ejemplo, 17.000. ¿sí? Bien. Te voy a estar dejando el artículo también en la caja de la descripción. Bueno, a continuación, voy a estar ejecutando un préstamo de 105 dólares para poder mostrarles. Como ven, voy a dejar esto en garantía en Satoshi de Bitcoin. Voy a estar eligiendo el préstamo valor del 90%, ¿sí? Como les mencioné, pueden tener el de 70% a 60 días y el 50% a 180 días. ¿sí? Bueno, acá me aparece, en este caso, se quedó tildado, sí, lo que, si yo pondría toda la cantidad de Bitcoin que tengo, pero bueno, en este caso, yo estaría pagando siempre el 1,70, ¿sí? De lo que pido préstado. O sea, en este caso, sería aproximadamente 1,80 dólares, ¿sí? 2 dólares aproximadamente. Tendría que devolver el préstamo, en este caso, los 105 dólares más 2 dólares. Entonces, sería aproximadamente 107 dólares lo que tendría que devolver para poder obtener de vuelta mi criptografía. Ahora bien, le doy, he leído términos, y acepto, ¿sí? Y le doy obtener préstamo. Bueno, como ven, ahí ya tengo el préstamo, ¿sí? Esto es lo que yo debería de reembolsar si quiero obtener mi criptografía. Como les dije, yo pedí prestado 105 dólares, ahora en el mes yo tendría que devolver 107 dólares coma 0,9, ¿sí? Con eso yo ya obtendría mi criptografía, ¿se entiende? Es muy, muy fácil, muy, muy sencillo, ¿sí? Y es la mejor de mercado. Bien, como ven acá yo tengo el PDL que sería como el stop loss, por así decirlo, en el trading, ¿sí? El límite de reducción de precio. Yo puedo extender, en este caso, el PDL, ¿sí? Si quiero, puedo cerrarlo ahora, si quiero, puedo reabrir un préstamo, establecer un precio de cierre, o si quiero, puedo pagar el préstamo. Todo esto puedo hacer desde la sección de préstamos, ¿sí? Así que, por ejemplo, para extender solamente tenés que hacer clic acá, ¿sí? Es muy, muy, muy sencillo. Si yo quiero extender el precio de el PDL, solamente tengo que depositar más criptomonedas, le doy de acuerdo, ¿sí? Y ahí estaría extendiendo mi PDL, ¿sí? Bueno, acá estamos en cartera, como ven, yo ya tengo mi préstamo, tengo los 105 dólares, en este caso, de moneda fiduciaria, yo si quiero, puedo venir acá donde dice exchange, vamos a suponer que quiera cambiarlo por USDT, ¿sí? Y bueno, tengo que venir acá, poner USDT, y bueno, como ven, yo lo puedo cambiar tranquilamente, ¿sí? a USDT, ¿sí? O sea, solamente tengo que darle, por ejemplo, leer, aceptar, ¿sí? Y en este caso, lo estaría cambiando a USDT, ¿sí? Bueno, esta sería la tarifa de, en este caso, de conversión, ¿sí? Le doy a aceptar y bueno, obtendría esto. Ahora, si yo me voy de vuelta a préstamos, ¿sí? Vamos acá, como ven, en la pantalla, ¿sí? Este es mi préstamo que está activo, ¿sí? Entonces, si yo, por ejemplo, quiero cerrar la obra o quiero pagar el préstamo, doy pagar, ¿sí? Y acá me aparecen las diferentes opciones de la billetera de useholder, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, y bueno, ADB Cash, ¿sí? Este también funciona, creo que se puede con, en este caso, con Argentina, si mal recuerdo. Y bueno, si nosotros queremos pagar desde la billetera, que la tarifa es 0%, solamente tenemos que hacer clic, en este caso, ¿sí? Y bueno, acá podemos pagar, como ven, con USDT, podemos pagar con, en este caso, dólares si tenemos, o podemos pagar con cualquier stablecoin, como ven, ¿sí? Así que lo podemos pagar tranquilamente, ¿sí? Para pagar, pues muy simple, solamente tenés que poner, por ejemplo, en este caso, yo puedo poner USDT, ¿sí? Le doy pagar toda la deuda, como ven, y le doy pagar ahora, ¿sí? y automáticamente ya voy a tener mis criptomonedas, esto vos lo podés hacer en el tiempo que vos quieras, en el plazo que vos quieras. Así que bueno chicos, espero que les haya gustado el video, si te gustó, dale like, suscríbete si sos nuevo, ayudame a crecer al canal, solamente dejando tu like, y dejándome un comentario, y te mando un saludo, hasta el próximo video. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.